Mi granada, yo he soñado por ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi granada, panora cantada en cruzas preciosas No tengo otra cosa que darte que un amor de rosas De rosas de suave en fracancia que me dieron cuando a la piel Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantor se vuelve gitana cuando es para ti ¿Qué es esto? Nunca habíamos visto una voz así participando en Quiero Cantar Definitivamente Sandra Montoya está con nosotros Muy satisfecha por la gran interpretación, la gran canción que elegiste Porque Sandra estaba enojada dijo ¿Cómo es posible que esté? ¿Cómo es posible que me hayan mandado a Viernes de Eliminación? Pues voy a sacar toda la casta ¿Estás lista? Sí, pero no, no estaba enojada Estaba sacada de onda Que es diferente Definitivamente La producción sabrá muy bien lo que hace Y nada, nada más que sí me sorprendí Porque esta canción me la habían puesto para el lunes Ajá Y de pronto me dijeron Ya, cantas mañana Y yo dije no, es que mañana no es lunes Y me dijeron No Vamos a tu crítica No, vamos a tu crítica Porque queremos ver la opinión de Horacio Villalobos Horacio Bueno, qué difícil este tema de Agustín Lara Me hubiera gustado más, mi querida Sandra Sabemos que cantas, que tienes tablas Que lo hubieras cantado con la voz que siempre utilizas Aquí intentaste utilizar técnica como de ópera Sí Y por momentos funcionó, por otros momentos sonaba caprina la voz Entonces yo te sugiero que esto, esto Cuando vuelva a ocurrir alguna canción de Agustín Lara O de estas canciones que también han cantado, cantaste de ópera Lo cantas con tu propia voz Que tienes una voz realmente linda Sandra Montoya Gracias Profesor Romano En este momento ahora su diálogos Para mí es un 7 Profesor Romano Yo no quiero que te vayas, no me gustó, es un 7 Gracias maestro Maestra Vanquels 8 Gracias maestro Curvy Curvy 8 Gracias Perfecto, ahí están las calificaciones que te da el jurado Pero el público te está dando otras Y estoy segura que ustedes van a apoyar a ellos